Hola amigos, hoy les explicaré cómo realizar tu primer Instant Nerf de NVIDIA. Esta tecnología abrió las puertas a la creación de escenas 3D a partir de fotos, y si bien antes era muy complejo de instalar, ahora te traigo una versión súper sencilla que han implementado, así que no te quedarás con las ganas de experimentar esta tecnología. Imagínate todo lo que podrías crear, desde recuerdos 3D hasta assets para juegos y escenarios. ¡Prepárate para el futuro! ¿Estás listo? ¡Comencemos! Neural Radeon Fields, mejor conocido como Nerf, es una tecnología que puede generar escenas 3D complejas a partir de un conjunto de imágenes 2D. Es decir, es una herramienta avanzada que utiliza inteligencia artificial para generar imágenes y predecir cómo deberían verse. Llegar a hacer eso es un proceso de virtualización de escenas. Muchos incluso llegaron a decir que este era el adiós de la fotogrametría, pues Nerf iba a superarlo. ¿Y tú qué opinas respecto a esto? ¡Cuéntame! A inicios del 2022, NVIDIA lanzó el proyecto Instant Nerf para que miles de desarrolladores pudieran crear sus propias experiencias. Es más, todo el código necesario fue publicado el mismo día de lanzamiento. Como dije antes, al inicio existía un proceso muy complejo para crear la experiencia. Quizá no cualquiera podía hacerlo, pero hace poco lanzaron el instalador para Windows, que facilita bastante el proceso. Te voy a explicar todo el detalle. Entramos a su GitHub. Aquí encontrarás toda la información necesaria. A veces ver tanto contenido puede ser abrumador, pero no te preocupes, vamos a ver el paso a paso. Según el tipo de tarjeta gráfica que tengas, debes elegir el archivo ejecutable. En mi caso, ejecutaré esta. Descargamos y sigamos avanzando. Aquí está el ejecutable. Vamos a lanzarlo. Acá tenemos el GUI de la experiencia. Estamos listos ya para trabajar. Al lado izquierdo encontrarás toda la información necesaria para ajustar las propiedades de los resultados. Más adelante lo veremos. Ahora quiero mostrarte el primer ejemplo. Usaremos al famoso zorro. Dentro de la carpeta Nerf, encontraremos la carpeta zorro. Arrastramos todo hacia el programa. Recuerda que este trabajo está consumiendo recursos directamente de tu laptop o PC. Tomará tiempo. Acá lo tenemos. Genial, ¿verdad? Y esto fue hecho con tan solo 50 fotos. Ahora, uno pensaría que tan solo subiendo fotos, InstaNerf haría todo mágicamente. Pero no. Primero hay que hacer una configuración previa. Y esto se hace para obtener el archivo llamado Transforms, que es básicamente la configuración de cámaras para que podamos generar la futura escena 3D. Ahora te voy a enseñar el proceso. Recuerda que todo este proceso puede variar en ciertos puntos y es que a medida que va evolucionando la tecnología, algo va a cambiar. Así que ten en cuenta esos detalles. Revisa siempre los programas requeridos dentro del GitHub oficial. Por ejemplo, nos pide instalar Windows CUDA, CMake y otros programas. Te recomiendo que los instales. Ahora, te explicaré mi proceso de trabajo. Debemos descargar Anaconda. Este programa también te permite descargar Python y también otros detalles. Esperemos que descargue. Seguimos todos los pasos necesarios. Por cierto, Python debe estar dentro de las variables de sistemas. Yo ya tengo Python instalado previamente. Avanzamos. Listo. Ya tenemos todo instalado. Ahora, sigamos más adelante. Necesitamos un script llamado CallMapToNerf. Por supuesto, también nos indican que debemos descargar CallMap. Esta también será de vital importancia. Descargamos la versión recomendada. En mi caso, fue la versión 3.7 Windows CUDA. Este programa también debe agregarse en la variable del sistema. Me refiero a la carpeta donde tenemos instalado CallMap. Ahora, para trabajar la generación de cámaras, necesitamos utilizar este comando. Obviamente con ciertos ajustes específicos. Lo copiamos. Ahora, vamos a trabajar con las imágenes. Tengo una carpeta general llamada ISA. Y dentro de esta, tenemos otra llamada ISA Image. Aquí te paso un tip importante. Las imágenes que uses deben estar en buena calidad y que pesen poco. Me refiero a que cada foto no debe pasar de 5, 10 o 15 megas. Esto sería demasiado, al menos para mi laptop. Por ejemplo, yo tengo 18 fotos que en total pesan 10 megas nada más. Lo que haremos en este momento, será copiar el archivo CallMapToNerf, que está en la carpeta inicial de InstantNerf. Y lo llevamos afuera de la carpeta de nuestras fotos. Así debería quedar. Date cuenta de la estructura de trabajo. Aquí está la carpeta de fotos y afuera el archivo CallMapToNerf. Es momento de usar Anaconda. Utilizamos Anaconda Prompt. Y tenemos que utilizar los comandos para llegar hacia la carpeta ISA. Luego pegamos el comando que habíamos copiado anteriormente. Date cuenta que lo único que hemos agregado es el nombre de la carpeta ISA Image, donde están mis 18 fotos. Ejecutamos. Lamentablemente, este proceso a veces puede ser engorroso. Me comentas cualquier duda que tengas para poder ayudarte. Cuando tengamos todo, verás que se ha generado el archivo Transform. Ahora abrimos de nuevo InstantNerf. Podemos arrastrar la carpeta ISA adentro. Esperemos que cargue. Y acá lo tenemos. Podemos ajustar y editar ciertos detalles, pero date cuenta que tan solo 18 fotos es insuficiente. No tenemos un detalle preciso, pero sí sorprende que podamos generar escenarios 3D rápidamente. Ahora trabajaremos con otro ejemplo. Cuando viajé a Arequipa, Perú, tomé varias fotos de esta águila de color blanco. Como es obvio, vamos a realizar todos los pasos que hicimos anteriormente. En este caso, tendremos 81 fotos de trabajo. Y ahora arrastramos la carpeta. Esperemos unos segundos. Y listo. ¿Qué te parece? Para mí se ve espectacular. Activamos el DLSS para que se vea mucho mejor. Y obtendremos este resultado. Ahora ya sabes cómo crear tu primer InstantNerf. Esto abre un sinfín de posibilidades. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal!